El cambio climático y el aumento del precio de la luz y los combustibles derivado del conflicto de Ucrania sitúan a la energía como una de las mayores preocupaciones para los estados y sus ciudadanos. Da la sensación de que por más que trabajes no vas a llegar nunca a poder pagar todas las facturas y que va a llegar un punto que va a ser totalmente insostenible. Entonces sí que es bastante preocupante, sobre todo yo creo que para la gente de mi edad. Hay cantidades desorbitantes si las ponemos en relación con lo que se venía pagando. Ese incremento que ha habido, pues claro, a nivel sueldos, pues para nada está proporcionado. El impacto positivo de las energías renovables para bajar el coste de la energía y aumentar la independencia energética adquiere más protagonismo que nunca en la actual crisis energética. Expertos en el sector, como el economista José Carlos Díez y el socio de EY, Antonio Hernández, detallan su impacto en España. La ventaja es que las renovables producen de forma más barata electricidad de lo que producen el petróleo y el gas. Por lo tanto, es una transición natural, es una buena noticia que las compañías entren. Se calcula que se van a multiplicar por tres de aquí a 2030 la capacidad instalada y jugarán un papel esencial en la medida que permitirán ir reduciendo los precios de los sistemas eléctricos y también las dependencias energéticas de fuentes fósiles del exterior. Precisamente, el desarrollo de proyectos basados en energías verdes y la economía circular, como el hidrógeno renovable y los biocombustibles, forman parte de la nueva estrategia 2030 con la que CEPSA quiere liderar la movilidad y las energías sostenibles. Este plan, que entre otros proyectos permitirá desarrollar la mayor red de recarga eléctrica ultrarápida en España y Portugal, contempla unas inversiones de hasta 8.000 millones en nuevas soluciones energéticas, al tiempo que refuerza el futuro de las plantas industriales de la compañía en Andalucía y la independencia energética en Europa. El CEO de CEPSA, Marten Bestelar, explica la estrategia de la compañía. En los próximos años invertiremos entre 7.000 y 8.000 millones de euros en la transformación de CEPSA, contribuyendo a que España se convierta en una potencia en biocombustibles y hidrógeno verde y reforzando con ello la seguridad e independencia energética en Europa. En esta hoja de ruta, la compañía energética anuncia una reducción de un 55% de sus emisiones de CO2 en la próxima década, lo que le permitirá convertirse en un referente de la transición energética. ¡Gracias!